Hola, a continuación conoceremos la asignatura Intrapreneurship. Es un curso de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Administración. Tiene como prerequisito haber aprobado 100 créditos. La relevancia de la asignatura reside en reconocer la importancia del desarrollo de los emprendimientos e intraemprendimientos en el proceso de creación de empresas innovadoras. Los contenidos que la asignatura desarrolla son el corazón del intraemprendimiento y el capital de riesgo como base del emprendimiento. Intraemprendimiento con alta tecnología en un país de baja tecnología. Fundamento del capital de riesgo en la creación de empresas, emprendimiento e intraemprendimiento. Problemas de financiación y valoración en la creación de empresas. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de evaluar los factores asociados a la creación de empresas mediante emprendimientos e intraemprendimientos basados en el uso de capital de riesgo y la gestión del emprendimiento corporativo. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.